Soy Óscar Herdero y estoy en el concurso de triples del ACB gracias a un torneo popular que hizo KIA en zona, que consistía en primero enviarles un vídeo metiendo triples y ellos elegían a los 100 candidatos que consideraban y luego allí se realizó el concurso propiamente dicho en Madrid y allí lo gané. Voy a dejar aquí con unos jugadores que son tan buenos tiradores, este año especialmente, creo que el cartel es espectacular, pero hoy poder hacer un buen concurso y competir con ellos. Hasta ayer estaba más tranquilo, hoy en la ronda de clasificación se nota un poco esos nervios de ir tirando con ellos, de ir a un montón de cámaras, eso es lo que voy a tener que intentar controlar esta tarde. Los nervios hay que dejarlos a raya, al final esto es una experiencia única que voy a tener en mi vida y voy a tratar de disfrutarla y la manera de disfrutarla mejor es estar muy concentrado en el concurso para hacerlo lo mismo posible. ¡Gracias! ¡Gracias!